Sigue a Vicente en Twitter, en arroba Vicente Serrano, desde la Ciudad de los Lintos, Chicago, Illinois, un equipo detrás de la noticia, para que llegue hasta usted sin censura, como Vicente Serrano. Esta es una entrevista sin censura. A ver si no se nos cae la comunicación, parece que ya regresó a la línea Don Juan Bueno, diputado del PAN, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara Baja. ¿Me escucha, diputado? Sí, Vicente. Aquí a tus órdenes. Muy buenos días. Buenos días. Oiga, pues, ¿cómo van las cosas con esta reforma, con estas licitaciones? ¿En dónde estamos parados? Pues, mira, estamos parados en que ya durante este año los organismos reguladores que crean la reforma constitucional ya prácticamente tienen terminados todos sus reglamentos y todos los procesos en los que se van a basar las operaciones de producción comerciales, de almacenamiento, de distribución, de transmisión de energía eléctrica, de transporte de gas, productos, de petrolíferos. Prácticamente todo va consolidándose como está establecido en la reforma constitucional y en las leyes secundarias. Y también ya inició el proceso la Comisión Nacional de Hidrocarburos con la Ronda Cero, que fue el año pasado y se le asignaron a Petróleos Mexicanos los campos que Petróleos Mexicanos pidió. Bueno, ahora se están licitando otros campos que no están ya en las manos de Pemex y que ha iniciado este proceso. Por eso, tuvimos dentro de la Ronda 1, que es la primera, hay cuatro etapas. Una en donde se está yendo en Aguas Someras, en donde está el crudo más pesado, en el Golfo de México. Vendrá otra segunda etapa también para Aguas Someras, en el Golfo de México. Luego viene la tercera etapa, que es para esa segunda etapa, viene hacia finales de agosto, principios de septiembre. Luego viene otra etapa, en donde se van a licitar pozos maduros. Quiere decir que son los pozos que Petróleos Mexicanos abandonó, dejó de hacerlos producir, porque ya no eran rentables para Pemex, porque el impuesto que se le causaba le afectaba, porque los costos de Pemex para explotarlos son mayores que lo que puede lograr un tercero. Y eso se va a licitar también. Ahí esperamos que vayan a entrar muchas empresas mexicanas en las propias licitaciones. Y por último, en el mes de noviembre o diciembre, si mal no recuerdo, saldrá la licitación de Aguas Profundas del Golfo de México. Esta última etapa de la Ronda 1 está en análisis o en estudio, en virtud de la caída tan fuerte que ha tenido el precio del petróleo, y eso implicaría que la renta para el Estado mexicano y para las propias empresas, que la utilidad para las empresas que participen sería menor. Entonces puede haber poco apetito de las empresas para ir por esas licitaciones. Lo están estudiando, lo están valorando, y esperemos a ver qué resuelven en los próximos días la Comisión Nacional de Hidrocalburos sobre esta última etapa de la Ronda 1. Diputado Juan Bueno, al inicio de esta primera ronda, muchos medios señalaron como un fracaso la falta de atención que tuvo, la falta de participación de empresas en este inicio de la Ronda 1. Y recuerdo que el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Colwell, dijo que se iban a hacer las modificaciones necesarias, básicamente el aceitado necesario de las tuercas para que corrieran las cosas. ¿A qué se refería con eso? Pues mira, Vicente, la realidad es que por el contrario de lo que se ha dicho que fue un fracaso, yo pienso que fue un muy buen inicio, porque cuando hicimos la legislación nosotros fuimos muy criticados, sobre todo por las personas que se oponían a esta reforma y particularmente partidos de izquierda aquí en nuestro país, decían que se iban las grandes empresas a venir a llevarse nuestro petróleo, que estábamos regalando el petróleo del país, que iba a haber una gran corrupción y que se iba a favorecer a determinadas empresas. ¿Y qué fue lo que vimos? Que viene una licitación, se ofrecen 14 campos, hay posturas por 8 campos, y al final se asignan dos. Una de las que se asignaron más o menos en las condiciones en las que tiene Pemex, y la otra un poquito mejor de lo que Pemex paga al Estado mexicano, por la extracción del petróleo. Quiere decir, y las otras que no fueron asignadas, es porque se quedaron cortas en la expectativa de precio. La Secretaría de Hacienda puso un precio mínimo para esas licitaciones, y las ofertas llegaron cercanas, 3, 4, 5% abajo del precio mínimo. Quiere decir que ni regalamos el petróleo y ni tampoco vinieron en tropel las grandes industrias o empresas petroleras a llevarse nuestro petróleo de México. Bueno, hubo por ahí algún analista que dijo que esto era parte de la iniciativa privada para torcerle el brazo al gobierno mexicano para que soltara más. Bueno, pero el gobierno mexicano y el Estado mexicano tienen el derecho sobre las reservas del petróleo en el país, y si nadie viene por ellas, pues las seguirá sacando Pemex, ¿no? Pero las condiciones las pone el Estado mexicano. Y así lo planteamos nosotros en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Comisión de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía definirían el piso, el monto mínimo de lo que espera la nación mexicana por el petróleo que se va a explotar. Y yo quedo muy satisfecho con eso porque se está cumpliendo con la legislación en ese sentido. Y por la otra parte, Vicente, el hecho de la transparencia. Estas licitaciones se hicieron por canal de televisión abierto. Todo el mundo pudo ver cómo se llegaron a las ofertas, los análisis, las conversaciones entre las personas, etc. O sea, para mí fue un éxito. Si bien no se asignaron las 14, se asignaron dos. Es la primera. Tenemos casi 80 años con la producción del petróleo cerrada a la inversión privada y se está abriendo en esta ocasión, después de muchos años de intentarlo. Y como se está haciendo, yo creo que es mejor. Siempre hay tiempo para aflojar un poco y no descalabrarse en el primer escalón, ¿verdad? Estamos platicando sin censura con el diputado del PAN, Juan Buenotorio, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara Baja. Él, defendiendo lo que considera es no solamente justo y necesario, dice que no es una venta del bien de los mexicanos, en este caso el petróleo. ¿Podría confirmarnos aquí en Sin Censura, don Juan Bueno, que no hubo mano extranjera en la elaboración de la reforma energética? Se lo garantizo totalmente porque yo fui una de las personas que participó en la construcción, primero, de la iniciativa de reforma constitucional, que es la que sirvió de base para hacer toda la reforma, que fue la del Partido Acción Nacional, que la hicimos nosotros personalmente, con otros compañeros, y ahí no participó nadie en esa propuesta que hicimos nosotros, que después fue enriquecida por funcionarios del gobierno, por compañeros del PRI, del propio PRD, hicieron algunas aportaciones que se incrementaron. Nuestra iniciativa de saque traía reformas a tres artículos de la Constitución, al 25, al 27 y 28, y además traía 18 artículos transitorios a la Constitución para darle cause a las leyes secundarias. Esa fue nuestra iniciativa y la hicimos nosotros. Nadie más intervino en ella. Don Juan, entonces alguien estaría mintiendo, y perdón que se lo ponga así tan duro, pero de acuerdo a Wikileaks y a un sitio en Internet especializado en información relacionada con el calentamiento global, la exsecretaria de Estado estadounidense y actual suspirante demócrata la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, participó y promovió la elaboración de la reforma energética. Pues mira, no sé a qué se refiere a la señora Clinton, pero yo nunca estuve con ella, nunca platiqué con ella. Tuvimos reuniones prácticamente ocho meses en la Secretaría de Energía, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. El mismo grupo de personas estuvimos moviéndonos y trabajando tres o cuatro días completos por semana durante casi ocho meses y nunca estuvo presente ninguna persona ajena que no fuera de partidos políticos o funcionarios de partidos políticos, diputados o senadores o funcionarios del propio gobierno mexicano. ¿Y de ese grupo salió la reforma energética? Totalmente, de este grupo salió la reforma energética, inclusive el último día en la Cámara de Senadores cuando se tenía que aprobar el dictamen de la reforma constitucional, estuvimos tres días encerrados ahí sin salir, tres días haciendo los últimos ajustes y la realidad fue el momento en donde el Partido Acción Nacional pudo imponer buena parte de sus criterios porque o se hacía como lo estábamos planteando nosotros o no habría los votos para sacarla adelante. Ya nos los había negado el PRI al país en el 2002, en el 2005 y en el 2008 y ahora nosotros queríamos que saliera esta reforma tal y como salió y así quedó y créanme, Vicente, no ninguna otra persona se sentó en esta mesa a influir en lo que ahí acordamos. Lo que resultó fue un acuerdo entre las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión en México y vinculadas con el Ejecutivo Federal. ¿A quién sin censura le puede asegurar a los mexicanos y mexicanas que esta reforma energética le va a beneficiar al pueblo de México? Sí, sí le puedo asegurar rotundamente que le va a beneficiar. Pues mira, siempre lo dijimos, desde la reforma empezaríamos a ver los resultados en cuatro o cinco años cuando tengamos mayor producción de gas que maduren. Primero, pues ya vinieron las licitaciones, viene la construcción de infraestructura y luego viene la producción de gas y de petróleo, más ingresos para el Estado mexicano. Por ejemplo, lo que implica en el mar, en aguas someras, esperemos en cuatro o cinco años, en aguas profundas en ocho o diez años. Le pregunto, don Juan, porque muchas personas creemos que es un vacilón que México sea un país petrolero con esta capacidad para producir, pero que al mexicano se le venda la gasolina tan cara. Y vamos de gasolinazo en gasolinazo y la gente pareciera que no ve para cuándo pueda hacerse cierta la sentencia que nos acaba de dar usted, que sí le va a beneficiar al pueblo de México. Claro. Mira, Vicente, el tema del precio de la gasolina en México está pegado a los ingresos del Estado mexicano. Se cayó el precio del petróleo y nosotros desde la tribuna y yo personalmente le he estado exigiendo al gobierno federal que baje el precio de la gasolina porque ahí estamos en un contrasentido. En la ley de ingresos para este año 2015 se le autorizó solamente cobrar 35 mil millones de pesos en el impuesto especial sobre producción y servicios. Al mantener el precio alto de la gasolina, aun cuando el precio del petróleo ya bajó, implica que este año va a cobrar cerca de 250 mil millones de pesos el Estado mexicano en el impuesto especial sobre producción y servicio. Con el precio de la gasolina, el gobierno mexicano está sangrando el bolsillo de los mexicanos, está succionando recursos de los mexicanos para que ese dinero... ¿Y de quién es esa responsabilidad de que nos sangren? Del presidente Enrique Peña Nieto, porque es el que firma el decreto en el cual el impuesto especial sobre producción y servicio se queda en los niveles que estaba cuando el precio del petróleo estaba en 100 dólares o en 110 dólares. Me está diciendo, diputado Juan Bueno, que hay un grupo de políticos del que usted formó parte que hicieron la reforma pensando en beneficiar al pueblo de México, pero el presidente Enrique Peña Nieto se empeña por su lado en sangrar al pueblo? Sí, así se lo hicimos ver y sin censura te lo digo, así lo hicimos ver cuando el presidente propuso una miscelánea fiscal recaudatoria, mal llamada reforma hacendaria, que hoy estamos viendo los efectos de esa miscelánea fiscal que resultó ser recesiva. Ellos planteaban crecimientos del 3.5% anuales y en promedio en estos primeros tres años no vamos a llegar ni al 1.5%. Generaron un cambio fiscal enorme que ha provocado caída de la inversión y poco crecimiento económico en el país. Ha provocado que al bolsillo de los mexicanos se les saque dinero para pasársele al gobierno sin los resultados que estamos esperando todos nosotros. Entonces, el criterio de la reforma energética era que se manejaran mejor calidad, mejor servicio, oportunidad en la prestación de los servicios energéticos y en la proveeduría de los insumos energéticos y además mejores precios. Hoy, al gobierno se le cae el ingreso petrolero, se caen cerca de 150 mil millones de precios. Y freguemos al pueblo. Y entonces, en lugar de bajar el precio de la gasolina, mantiene un impuesto a las gasolinas que le rezarse esa caída y aún le da mucho más. Y es lo que nosotros en el PAN estamos peleando para que el gobierno federal quite ese impuesto especial sobre producción y servicios que lo tiene autorizado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en la mayoría PRIista. El PRI tiene esa mayoría ahorita y ellos pudieron sostener en alianza con el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza mantuvieron ese impuesto por encima aceptando la propuesta del presidente Peña Nieto de con el impuesto a la gasolina succionarle recursos a los mexicanos y a las empresas mexicanas que están padeciendo con la forma aún de pagar impuestos en este momento. Entonces, ¿cómo confiar en una clase política, en los gobernantes que nos venden dándonos besitos en el oído una reforma energética y después nos damos cuenta que les vale madre el pueblo de acuerdo a lo que nos está diciendo? Mira, Vicente, el tema es que la reforma energética va mucho más allá del precio de la gasolina. Ese es un efecto, ese es un tema. El precio de la gasolina dentro de la reforma y así fue negociada porque así se negoció si no salían las leyes secundarias en donde ya no se necesitaban dos terceras partes para los votos sino simplemente el 51% y ahí negociamos que a partir del 2017 se abre la libre importación de gasolinas al país y a partir de ese momento también y en el 2018 ya hay un mercado libre de gasolinas en este sentido. Ahora, lo que tenemos que pelear los mexicanos es que el precio de la gasolina se ponga igual que en todos los países del mundo particularmente con Estados Unidos que es con quien competimos comercialmente y con estos precios de la gasolina y del diésel a la industria mexicana la están sacando de competitividad porque es un energético se está comprando prácticamente al doble de lo que cuesta en Estados Unidos y las empresas compiten con empresas de Estados Unidos que pagan sus combustibles a la mitad de precio entonces ese es un elemento de competitividad de país que este gobierno se lo está negando a México por la necedad de imponer una reforma hacendaria que le hace daño a los mexicanos y a las empresas y por la necedad de mantener el precio de las gasolinas cuando pasa la caída de los precios del petróleo en el mundo bueno pues bajan los precios de los combustibles y eso le da dinamismo a la economía y eso permite que la economía crezca que haya más empleos que haya más derrama económica y más crecimiento del mercado interno aquí estamos al revés se cae el precio del petróleo y nos mantienen el precio del diésel y la gasolina encima y le resta competitividad no hay mercado interno y no estamos creciendo y no se generan empleos esa es la batalla del partido de acción nacional nuestro discurso y no vamos a parar hasta que Peña Nieto entienda que tiene que bajar el precio de la gasolina y el diésel para darle mayor competitividad y fortalecer el mercado interno de nuestro país para ir cerrando don Juan bueno agradeciéndole nuevamente que nos tome la llamada al diputado del pan Juan Bueno integrante de la comisión de energía de la cámara baja por qué cree una de las últimas dos cosas por qué cree que haya salido esto de la ex secretaria de estado y actual aspirante demócrata a la presidencia Hillary Clinton a quien a quien le perjudica o a quien le beneficia que se vea una mano extranjera en una reforma energética en México pues yo pienso que ella estará buscando el voto de algún sector allá en Estados Unidos y por eso dijo ese tema yo no yo no entiendo otra otra situación este tampoco tampoco encuentro realidad o verdad en ese tema si ella platicó con algún funcionario mexicano del gobierno pues yo lo desconozco pero en la mesa de las negociaciones en donde estuvo en ocasiones el secretario de energía en ocasiones el secretario de hacienda en ocasiones el secretario del medio ambiente porque hicimos una ley que todavía no se aprueba en el senado ya la aprobamos los diputados de transición energética que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y las metas de llegar a energías renovables y o limpias para el año 2025 el 35% de la generación de energía eléctrica para el 2025 tiene que ser así y está la ley secundaria ya terminada le falta que la apruebe el senado entonces en ninguna de esas mesas en ninguna estuvo presente ninguna otra persona distinta de los diputados y de los senadores estuvimos construyendo esta reforma ¿qué le dice a la gente que nos escucha en Michigan Wisconsin Illinois Indiana Iowa a través de radio tradicional o en internet en donde nos están escuchando los mexicanos y mexicanas para despedirnos don Juan Bueno pues les digo que esta es una reforma que desde mi punto de vista si se procesa como está planteada en la constitución y las leyes secundarias va a generar mucha inversión en nuestro país va a generar oportunidades de empleo hace unos días platiqué en otro programa ahí en Houston en donde entró una persona y dijo que a él le gustaba que esta reforma se hubiera hecho en México porque ya no tendría que estar trabajando en los Estados Unidos en empresas petroleras que sabía que la empresa petrolera en la que él trabajaba en Estados Unidos iba a venir a invertir a México y entonces él veía la oportunidad de regresar a trabajar a su país en lo que él sabe hacer bien que es en la industria petrolera y así como él pues se le abren las oportunidades a muchos mexicanos de buscar un buen empleo digno con salario digno en México en la medida que podamos crecer en inversiones vinculadas en la energía aquí en nuestro país hay mucho que invertir en México particularmente en mi estado de Veracruz Coahuila Tamaulipas Nuevo León en gas en el mar hay mucha inversión que hacer en el Golfo de México y luego en terminales de almacenamiento de distribución transporte producto plantas de generación de energía eléctrica eólicas solares viene mucha inversión en ese sentido y se abren oportunidades de empleo para que muchos amigos paisanos que andan por allá buscando mejores condiciones de vida las puedan encontrar aquí en nuestro país que así sea y si no que el pueblo se los demande don Juan bueno y para mí sería muy triste si dentro de 20 años esta reforma no cumple con el objetivo que te acabo de decir para eso la hicimos y si es de mediano y de largo plazo pero yo 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 estoy seguro que en México la vamos a hacer en este sentido en el sector energético diputado Juan bueno le agradezco mucho por hablar sin censura no pues con mucho gusto Vicente le agradezco la entrevista y un saludo para todos los paisanos allá y a los veracruzanos en especial un saludo muchas gracias hasta luego las exclusivas se producen sin censura con Vicente Serrano y después las ves y escuchas en todos lados en todos lados